Bien, tenemos ahora mismo en vivo a Arismendi, la antigua desde el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís a propósito de la consternación por la muerte a tiros de tres jóvenes de esta ciudad. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paúl, específicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde está el cuerpo sin vida de los jóvenes ultimado ayer mediante un incidente registrado en el sector San Martín de esta ciudad del Calla. Los fallecidos han sido identificados como Wilton Minaya, de 32 años de edad, quien residía en el citado sector. También el joven Julio César Reynoso y la menor Geisha Mata Rodríguez, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad del Calla. Y es lamentable, señores, lo que se está viviendo en este Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde los familiares de dichas víctimas han expresado su muestra de dolor. Y vamos nosotros a tratar de buscar reacción. Pueden observar ustedes la gran cantidad de personas que se encuentran en estos precisos momentos en este hospital San Vicente de Paola. Vamos a tratar de conversar con una de las víctimas, si es posible. Domingo, permíteme acompañarte en tu dolor. Esta muerte de tu hija, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? No, yo lo único a las autoridades que les pido es que tomen carta en el asunto. Porque así como hay tres familias que están sufriendo el mismo dolor que yo, que tomen carta en el asunto, que den con los responsables. Porque por lo que veo, ya nosotros vamos a tener la población que tomar carta en el asunto nosotros mismos y tomar justicia por nuestras propias manos. Porque cada vez que muere una niña inocente, una persona inocente, esas tres personas que murieron son tres personas que no tienen nada que ver. Que investiguen, que averiguen qué fue lo que pasó y que den con los responsables de la muerte. ¿Tienen ustedes información de qué pudo haber pasado? No, supuestamente ellos estaban parados en una esquina. Y cuando estaban parados en la esquina, cruzaron cuatro individuos en cuatro motores y le entran a tiro a tú el que estaba ahí. Así fue, y a ellas me le pegó un tiro. ¿Sabe cuánta persona herida parte de tu hija? Creo, escuché que eran como diez o ocho, algo así. Muerto, están la hija mía y eso... Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Domingo Mata, quien es el padre de la menor Geisha Mata, quien falleciera a raíz de conseguir, de recibir múltiples impactos de balas. Y repetimos una vez más, consternación entre los familiares por este deceso de estos jóvenes, los cuales fueron ultimados en un incidente registrado en el día de ayer en el sector San Martín de la Ciudad del Calle, donde las informaciones preliminares indican que individuos a bordo de motocicleta realizaron varios disparos contra un grupo de personas que se encontraban compartiendo en un establecimiento comercial de la calle 4, casi esquina 11 del populoso sector. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Estamos aquí, José Rodríguez en el WhatsApp, que lamentable esta situación, ¿verdad?, en el sector San Martín de San Francisco. José Rodríguez dice...